Me llamo Ana, es todo lo que necesitas saber de mí, me llamo Ana, da igual si eres apellido X o apellido Z, aunque me encanta mi segundo apellido realmente, más que el primero, porque esta señora que ven aquí, que es mi abuelita materna, a la que admiré y amé toda mi vida y todavía porque ella cree en muchas vidas y etcétera, por eso me gusta mi segundo apellido, por ellos, los magalones. Pero bueno, les platico, mi vida cambió 180 grados después de dos incidentes que fueron, pues me dio un derrame cerebral en donde estuve en coma y estuve pues, digamos muerta como unos 15 días y cuando ya me iban a desconectar y ya estaba yo, pues creo que se dice desahuciada, no sé bien cómo se dice, pues resulta que alguien decidió, no, ¿sabes qué? Vamos a darle otro día. Y en eso entra el neurocirujano y les dice, no, no la desconecten, estamos viendo en sus imágenes que la sangre se está absorbiendo, entonces la sangre de mi cerebro se absorbe. Bueno, sí me hicieron una cirugía en donde, whatever, pero eso coincidió con mi divorcio. O sea, yo justamente acababa de separarme de mi ex marido y Diosito decidió hacer un parteaguas en mi vida muy serio. Porque, pues una cosa es el divorcio y la crisis que vivimos en ese momento, que fue muy dura y horrible. Y después, el ya no poder yo tomar decisión alguna, sino quedar en manos de Dios nuestro Señor. Y sí vi aquel pasaje de luz que mucha gente dice que ve y la verdad es que yo sí vi allá al fondo, pues una esperanza que me preguntaban, oye, ¿ya estás lista? ¿Quieres venirte? ¿O no? Y en eso, bueno, les estoy resumiendo en tres segundos, pero la realidad es que volver al mundo y volver a la vida y estar aquí es una gozada, ¿no? Es, es... Hoy doy gracias a Dios por haberme traído de regreso y haber entendido que lo importante en la vida no era tener tantas cosas y no era poseer tantos bienes y no era trabajar tanto y ser esa mujer exitosa y haciendo deals, mergers, acquisitions, este, y todas esas cosas que hacía, ¿no? Entonces, estudié matemáticas, era muy cerebral, tengo todas las preparaciones que todo mundo quiere pedir, que si un master, si todo lo que ustedes quieran, conozco creo que todas las universidades gringas, ¿no? Pero, pero realmente nada importa, lo único que importa es que estés exitosa contigo misma, ¿no? Que seas feliz contigo misma, con Dios. Y en el momento del divorcio yo me enojé tanto, tanto con Jesús, tanto con Dios, que tenía unos crucifijos antiguos en mi cuarto, me acuerdo, y lo rompí en cachitos, o sea, creo que esto es la primera vez que les estoy diciendo en público, ¿no? Digo, mi gente cercana pues vio el crucifijo roto y demás, pero, pero agarré a un Cristo antiguo del siglo, no sé qué, esto divino, y lo rompí, lo aplasté, lo pisoteé, lo convertí en cachitos, le dije, es que si tú existieras yo no tendría estos problemas con mi marido. La verdad es que sí, fui la típica que traté de quitarme la vida y me aventé del tercer piso y me aventé del coche y quién sé cuántas cosas tontas hice, ¿no? Pero Dios no me quiso quitar la vida, ¿no? O sea, traté de matarme, traté una y otra y otra y pues no. Y Dios decidió en cambio matarme solita en una cama sin dolor alguno, todavía tengo cicatrices por aquí de cuando me enterré no sé cuántas cosas y que la yugula, nada sirvió. Claro, ahora tengo las cicatrices en otro lado por la operación que me hicieron, pero en lugar de morirme me dieron vida, ¿no? Dios me resucitó, ¿no? Me resucitó en la cama del hospital en donde, bueno, luego estuve pues mucho tiempo en rehabilitación, de hecho años, ¿no? Porque normalmente cuando te pasa eso, pues en ese grado de derrame cerebral que yo tenía, pues normalmente la gente queda chueca, no caminas, este, o quedas paralizado la mitad y les digo, mi recuperación fue impresionante, la verdad es que sí, costó mucho trabajo y mucho tiempo, o sea, yo vivía en Estados Unidos, me tuve que quedar a vivir ahí muchos años, no era por gusto sino por necesidad porque, pues porque mi recuperación fue perfecta con unos grandes doctores que gracias a Dios tuve. Pero bottom line lo que yo quiero platicarles es que, es que no vale la pena, no vale la pena el dinero y las modas y los lujos y los coches y los viajes y los, lo que, y los deals y ganar dinero y ganar más dinero y grandes, no vale la pena, lo que vale la pena es sentirte exitosa tú, contigo misma, alegre, yo me despierto hoy feliz todos los días, abro mi, ahorita gracias a Dios, digo, tengo una vista espectacular, ¿no? Entonces abro y veo el bosque, veo los árboles, veo verde, me siento pajarito. Sí, sí les quiero platicar que la transición de una vida a otra, a pesar del dolor horrible, vale mucho la pena, o sea, dejémonos caer, dejémonos estar en el hoyo negro, no pasa nada, después hay luz, después del hoyo negro hay luz. Yo busqué mucho ser querida por mi ex marido, yo sentía que no lo lograba, busqué mucho ser reconocida por tantos negocios, pues, mira, el dinero va y viene, ¿no? Busqué mucho aprobación en tantos títulos, tengo paredes llenas de títulos, que sí, huarto, que sí, los que tú quieras, ¿no? No, no estoy tratando de ser presumida ni nada, pero es que digo que esos cuadros, pues, no valen la pena, o sea, nada vale la pena, lo único que vale la pena es encontrarte a ti misma. Y el seminario que Michelle da es un seminario padricísimo que se los recomiendo cañón, porque entre todos estos aprendizajes y en esta escuela de la vida que me ha tocado vivir, estuve más de una vez en un rehab center. Y no es que fuera yo adicta a drogas y demás, si era workaholic, era church, churchholic, ¿no? Tenía muchas adicciones que no eran a sustancias químicas, pero sí eran otras cosas, ¿no? En especial era ser exitoso en el trabajo, ganar mucho dinero y más y tener más cosas y es un spa del alma, eso es lo que es, ¿no? Y conoces a gente padrísima que está en el hoyo igual que tú, ¿no? Que está suicida igual que tú, que está deprimida igual que tú y algunos salen adelante y otros no. Y la diferencia es tener esa esperanza, ¿no? No perder esa lucecita que gracias a Dios me dio en ese final del túnel cuando estaba yo toda derramada de sangre, ¿no? Que ves allá en el fondo una lucecita que a lo mejor y dices, bueno, ok, va, tratemos. Y el seminario la verdad es que tiene una cosa, no tiene muchas cosas padrísimas, pero lo que quiero decir es que tiene una cosa padrísima que es planteate que solo vas a vivir un tiempo cortitito más de vida. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo de vida? ¿Qué vas a hacer? Y yo te apuesto que no vas a trabajar en lo que estabas trabajando, no vas a, si tú en ese poco tiempo de vida que te quedabas de veras a trabajar en lo que estás trabajando, le atinaste, le atinaste, pero no trabajes, no dediques ocho horas de tu día o diez o doce o catorce o veinte, no dediques esas horas a sacarte las ganas, dedícate esas horas apasionadamente a lo que realmente es tu ser. ¿En qué quieres tú transformar? Pero fíjate, el santuario, por ejemplo, que es una, es un lugar lleno de energía, no, nada más hay que estar receptivo, hay que estar receptivo, no, cuarzo, no, con una mente como la de Michelle, un alma con la de Michelle y su esposa, no Angie o compañera o es lo mismo, son almas unidas, ¿no? Esa experiencia tan padre, ¿no? De un conjunto de seres humanos con sed de crecer, no se la pierdan, no se la pierdan. La comunidad humana, el ser humano, el espíritu alabando, ¿no? El espíritu transforma, transforma el alma y es lo que importa, ¿no? Transformar tu alma y pasar del negro al blanco y pasar del hopeless al qué padre poder contribuir en algo, ¿no? Bueno, por cierto, estos que son los perritos, yo cuando, una de las recomendaciones que me dio uno de mis psicoterapeutas cuando salí del hospital, estaba yo muy sola, ¿no? Vivía yo en Estados Unidos después del divorcio en el que me quedé ahí porque me hospitalizaron, porque me derramé, porque no hubo tiempo de nada y estaba yo muy sola y me sentía realmente muy triste. Y entonces el doctor me regaló una perrita, que era una perrita adoptada. Ella se llamaba Pepper. Ella no es Pepper, ella es Salt, porque Pepper ya se fue al cielo de los perritos. Pero un perro es amor, es otro ser humano, es otro ser vivo, ¿no? Y nosotros transmitimos y ellos transmiten ese amor de ser criaturas de Dios. Entonces, este doctor que me regaló a la perrita me dijo, esta perrita ya está entrenada, ¿no? Y fui al centro donde entrenaron esta perrita y ella era un service dog, un emotional service dog. De ahí en adelante siempre he tenido emotional service dogs, que son esta cosita preciosa. Hi, sweetie, say hello. Estaba yo, pues justamente con una de estas perritas en algún lugar, en la antesala de un doctor y había unas revistas, obviamente, ¿entre ellas quién? Tampoco estoy haciendo advertising de quién, ¿eh? O caras o una de esas, ¿no? Y entonces, pues leyendo cosas superfluas, que es lo que uno hace cuando está en la antesala de algún lugar, venía anunciado el seminario de Michelle y decía, hacer, tener, ser. Yo venía llegando a Estados Unidos justamente desde mi rehabilitación y demás y dije, qué chistoso, esto es justamente lo que yo digo, ¿no? Es no se trata de tener, no se trata de ser workaholic, se trata de ser tú y se trata de encontrar quién eres y se trata de encontrar tu misión en la vida y se trata de, y si me muero mañana, como ya me morí, y si me muero mañana, ¿qué quiero haber logrado? Y yo lo que quiero ver es contribuido a la alegría de alguien. Si alguien el día de hoy al dormir dice, qué buena onda que conocí a Ana, ya la hice, ya la hice, esa es mi misión de vida, punto. Entonces, me animé a tomar este seminario. En valle, en el santuario, bueno, ¿qué más quiere uno? Spa, masaje, paraíso. Bueno, total fui, conocí la montaña de cuarzo. No, 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 no. O sea, lo que yo sentí en ese lugar fue divino. Y el mensaje es justamente lo que a mí me costó mil, decenas de miles de dólares, ¿eh? O sea, no creas que ir a una hija vez gratis, o sea, son decenas de miles de dólares. Entonces, este, pues, aquí paguen pesos, una módica suma por un seminario de unos cuantos días. Realmente, me impresionó. Me impresionó. Y les ratifico que Michelle tiene toda la razón, que lean su libro, que tiene que hacer el libro 2 y 3 y 4. Pero es un ser iluminado. Yo, Michelle, creo que es como Deepak, ¿no? O sea, son seres iluminados. Muy humildes, down to earth, pero son seres iluminados. Y pues hay que aprovechar que están aquí cerca de nosotros. Yo me tuve que ir al no sé dónde, ya no sé cuánto, ya, aquí estoy en México. Pero bueno, that's it, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!